Muy buenas, somos Jorge y Joaquín y venimos del restaurante Mamaquilla. Hoy vamos a preparar una receta de rabo de vaca con una emigla de frijoles de goya y una yuca frita. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Bueno, espero que hayáis disfrutado de nuestra receta y la podéis hacer en casa. Os esperamos en el restaurante Mamaquilla, calle José Abascal, en Madrid.